Bien, ¿cómo ha ido? Las cosas salieron mal, no pude hacer nada. Teníamos un trato, ¿recuerdas? Un tercio del dinero, si hay problemas. A ver qué tenemos aquí. Mierda. ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo a que sí. Esos cupones tienen fecha de caducidad. Y la fecha es mañana. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Será tu culpa, vaya? Que serán inútiles. Pero espera. Si los llevas a la gasolinera antes de medianoche, a lo mejor te los sellan y los canjean. Llévalos a todas las gasolineras de la ciudad. O está hecho para medianoche o estamos jodidos. Si no los vendes, no sacas nada. Un momento, ese no era el trato. No dijiste nada de fechas de caducidad. Bueno, son cosas que pasan. Mira, arregla esto y no lo olvidaré. Confía en mí, ahora vete. Cuanto antes empieces, más dinero para ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cronómetro a la pantalla. ¿Qué cronómetro, tronco? Se puede poner como... Efectivamente. Ah, pero ahora no me muestra cómo ir. Quiero ir aquí. Tu punto de ruta se muestra en el radar. Ya, ya, pero eso no me sirve. Es recto, derecha, izquierda. Perfecto. No veo cronómetro. Ah, vale, bueno. Eso de la... Vale, sí se ve en verde. Eso de arriba a la izquierda, derecha, perdón, es un... Un cronómetro, por lo visto. Junto al cajero. ¿Dónde está el cajero? Entiendo qué es esto. Oye, tengo cupones de gasolina de sobra. ¿Te interesan? Sí, claro que me interesan. Aquí tienes. Suelta la pasta. Por supuesto, ten el dinero. Gracias. Olvida que me has visto. The next one... Bueno, vamos a ir a la más cercana. Y luego si eso ya... Iré a la de arriba si me da tiempo. Porque no sé realmente si... Si sobra tiempo, si el tiempo es muy justo o qué. Aunque es bastante justo por lo que veo arriba a la derecha. Y encima con hielo, pues bueno, no ayuda. Hay que tirar el freno en mano porque con el freno normal no sirve. La poli no sé qué realmente que hace. Solo si hay liadas de puñetazos o disparos. O qué? Aquí. Cuidado. Ups. Muy bien. Seguido. Entiendo que es esta. Oh, perfecto. Cupones de gasolina. Bueno, entiendo claro que... Que al trabajador le viene bien porque será... Paga 35 dólares pero igual son 50 o 100 de gasolina entonces... Le viene bien. Pero por qué hay cupones de gasolina? Uy, el poli... Te caes, hombre. Ya puestos a joder el coche lo jugamos del todo. Ya lo arreglaremos, ¿no? Pide a la mafia ahí. La mafia de la policía ¿Dónde está? Oye, tengo cupones de gasolina de sobra. ¿Te interesan? Sí, claro que me interesan. Aquí tienes. Suelta la pasta. Por supuesto. Ten el dinero. Olvida que me has visto. Olvida que me has visto. En fin. Las otras están muy, muy lejos. Así que es... Puff. No creo que nos dé tiempo a ir a todas. Así que vamos a ir a... a esta, por ejemplo. Que luego las otras están de camino. Quizá tenemos que abrir a la arriba primero, pero bueno. Quizá luego por arriba me dé tiempo a... O sea, ir de izquierda a izquierda arriba y luego derecha un poco. Voy a quedarme parado. Como si no pasase nada. Vale. Ahora por ahí le da igual que vayas por la acera. Mientras no dispares... O vayas demasiado rápido, claro. Puedes ir por donde quieras, como quieras, pero no muy rápido. Sí, efectivamente. Estaban ahí los polis. Me han visto ir por la acera otra vez y nada. Parecía muy justo el tiempo, pero ahora parece que va despacio. No sé. No sé. No me daba, tío. Menuda estafa. Dios. Lo siento. Luego pasaré a arreglaros los coches tocados. Bueno, voy a dar la vuelta y ya está. Oye, ¿quieres comprar un excedente de cupones de gasolina? Claro. ¿De dónde los has sacado? Casi mejor no quiero saberlo. Eres un tipo de visto. Venga, afloja la mosca. Sí, vale. Espero no meterme en ningún lío. No, tranquilo. Limítate a cerrar el pico. 4 de 6. Vamos allá. A ver, es que si la poli no ve esto ya. Vale. Pues entonces realmente no le importa nada. Ops. Claro, y en aquella época no había seguros a todo riesgo. Es más probable que no habría seguros de ningún tipo. ¡Dios! Y le doy y me reviento. Y me habría pillado la poli. Increíble que el suelo dentro del túnel patine igual que en la nieve. Oye, me sobran unos cuantos cupones de gasolina. Si los quieres o tuyos, no, no llegamos. De acuerdo, me parece bien. Aquí tienes. Y mantén la boca cerrada, ¿vale? Por supuesto, amigo. Uff, uff, uff. No, porque luego habría que dar la vuelta por arriba. Uff, 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 uff. Habría que bajar luego. Bueno, bueno. Tiene, tiene telita. Será nuestro secreto. A ver, el radar, el radar, el radar. ¿A dónde voy? Venga, puto radar. Hacia el norte. Simplemente hay que ir hacia el norte. ¿Y cuál es el puto norte? Podemos ir a 5 de 6, pero la otra no. No la enganchamos. Ningún problema. Espero que el dinero ganado compense los arreglos y todo del coche, pero bueno. Es probable que no. Sobre todo de esa hostia. Bueno, tampoco está tan roto. Un minuto. Pero bueno, por lo que ha dicho el tío, entiendo que la misión también es válida, aunque no entregues todo. Simplemente te llevas menos dinero. Que no me va a hacer repetirla, vaya, que es un coñazo de la hostia. Es encima con un poli delante. Perseguimos vehículo a la fuga. Venga, buena suerte. Ah, tío, estoy... En la puta gasolinera ya. Venga, no me jodas. Anda... Pues si no iba ni rápido, tío. Vete a la mierda. Mierda, son más de las doce. Lo he cagado. Será mejor que vuelva a casa de yo. En fin, veremos lo que dice el señor Joe. No va a decir nada malo porque solo faltaba que hayamos entrado, lo hayamos cojone nosotros, nos hayamos comido el marrón. Y porque estuvieran caducados, y encima hemos entregado 5 de 6, bueno, 4 de 6, porque ha venido la puta poli, pues nos meten a nosotros en una movida. Yo creo que por la utopi, en cuanto esto, pille un poquito de caña. O me muera. Que es la otra opción por su alta manejabilidad. Oh, Dios mío. Hay que arreglarlo ya. Ya. Bonito puente. Oh, velocidad punta. Yo creo que estaba preparado que no... Que no se podía llegar a entregar todo. Estaba muy lejos. Habría tenido más margen, pero... No creo que... Que me hubiera dado tiempo. No. ¿Puedo ayudarte? Joder, 215 pavos. Tráelo cuando quieras. Muy guapo ahora, ¿eh? Si sé que vale tanto no arreglo. Me he quedado con lo mismo... O sea, me he quedado... Con lo que vale un arreglo. ¡Uf! Me ha dado el taxista. Es que me bajo y lo revirmo. No sé, supongo que tendré que conseguir otro coche. Reventarlo. Reventar uno y robar. Espera, espera. Como me hayas jodido el faro... Me cago en la puta. Que lo acabo de arreglar, tío. Todo mi dinero. Malditos coches. No, que este tío tenía garaje, ¿no? No, que este tío tenía garaje, ¿no? A ver qué se cuenta este hombre. Escaleras No, no era esto Aquí no está señor ¿Dónde está señor Joe? El plan no era venir aquí Objetivo No dice nada Estamos en objetivo No, no, dice Para terminar el día Ve a casa de Joe Muy bien, pues esta es la casa de Joe ¿Habrá que echarse a dormir o qué?